Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Plaza Valladolid de Morelia será sede de la Feria Gastronómica Michoacán 2013, que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre, con la participación de 60 restauranteros, anunció Gilberto Morelos, presidente de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Se busca rescatar esta muestra para impulsar la economía del gremio, pues desde hace cinco años fue cancelada. Seamos los que principalmente estemos apoyando y consumiendo justamente lo que el fracán se hace y se hace muy bien. Hay varios chefs, hay varias personas, hay varias escuelas de gastronomía que ya se tienen instaladas en nuestro estado. Participarán desde taquerías formales hasta restaurantes de renombre. Ante la crisis que enfrenta Michoacán, la Canirac promoverá mejoras a su economía. Independientemente de que es una realidad la que estamos viviendo económicamente hablando, yo creo que no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de buscar opciones en las que nos podamos promocionar. La Profeco apoyará esta muestra con talleres para la elaboración de tecnologías domésticas. Ellos van a estar apoyándonos en cuestión de ayudar a la gente a que pueda hacer su uso de consumo, tanto enseñarles a hacer champú, hacer gel antibacterial, hacer crema, hacer jabón, hacer pinol, hacer cloro. En el evento habrá un área infantil con inflables, payasos, concursos de platillos, rifas, shows y grupos musicales. Para Cuasar TV, Karen Rivera.